Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 a las 11 de la mañana con 13 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Les vamos a presentar ahora a la Magíster Andrea Malaquín, ella es tecana del Campus Punta del Este de la Universidad Católica del Uruguay y también a Gabriel Vallejo, quien además de ser un ciudadano colombiano y que está en tierras cafeteras, es un hombre que lleva estudiando el tema de los servicios o del servicio del cliente por más de 20 años. Te damos la bienvenida, Andrea, un gusto que estés con nosotros, también la bienvenida al señor Vallejo, un gusto conversar con ustedes. Marcelo, muchísimas gracias. Estamos sacándole partido a todas las situaciones estas de pandémicas y mira cómo estamos en este espacio así virtual. Acabamos de terminar la conferencia de lanzamiento de un evento Punta App que tendrá lugar en agosto presencialmente, que está destinado a actores de Punta del Este. Estamos tratando de construir un mejor destino y Gabriel Vallejo nos dereitó con una presentación espectacular de cómo construir experiencias memorables. Así que lo voy a dejar hablar a él, que es lo que queremos escuchar. Gabriel, muchas gracias de nuevo y bienvenido. Andrea, buenos días. Marcelo, un gusto saludarte y saludarlos a todos y simplemente invitarlos de manera muy especial a este evento en donde todo el equipo de turismo de la universidad, del país, está haciendo un gran esfuerzo por este proceso de reactivación. Un proceso de reactivación que es igual de complejo en todo el mundo. Creo que sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes tiene que ver con el servicio, con el servicio al turista, con el servicio al cliente, al ciudadano, con cómo logramos generar primero en nuestro país, en tu país, el amor por lo propio. Cómo logramos que los turistas quieran ir a Punta del Este, se sientan bien atendidos, tengan los productos y servicios que quieran y acto seguido, pues este siga siendo un polo de desarrollo turístico como lo ha sido en los últimos años. Todo basado en el concepto de construir y ejecutar experiencias memorables. ¿A qué le llamaría usted experiencias memorables? ¿Qué nos puede contar? Digo porque Andrea Malaquín ya nos dejó un tanto subyugados con esa presentación magistral que acaba de hacer usted. Marcelo, una experiencia memorable significa aquel momento que usted recuerda. Piense por un segundo que yo le pregunto a usted, bueno Marcelo, dígame cuál es la cena que usted tiene grabada en su mente. Usted me va a decir, Gabriel, la noche tal que estaba con mi esposa, con mi novia, estábamos cenando y usted de esa cena tiene un recuerdo. Uno, no toda la cena, uno. Usted me va a decir, es que la persona que nos atendió nos llevó un postre de regalo, una copa de vino. Crear experiencias memorables es lograr tocar lo más profundo del alma de nuestro cliente para que en la mente de él haya un recuerdo positivo, haya una sensación en la que yo... El momento memorable significa que cuando yo me estoy yendo de Punta del Este, yo diga aquí yo quiero regresar el próximo año, porque he sentido cosas, sensaciones, experiencias que nunca había tenido en mi vida. Y a eso es a lo que le estamos apuntando, cómo logramos que el destino se convierta en un destino de experiencias memorables que salen del fondo del alma de los empleados. Parte de lo que estamos planteando, Marcelo, es que en las organizaciones las experiencias salen del alma de los empleados. Por eso es la importancia del talento humano. Ahí está radicando la experiencia y un concepto fundamental que yo le repito a la gente todos los días de mi vida. Y es que lo más importante en las empresas no son los clientes. Lo más importante son los empleados. Porque si no tenemos empleados felices y satisfechos, jamás podremos tener clientes felices y satisfechos. Y esa es la esencia de construir y ejecutar experiencias memorables, Marcelo. Doctor Vallejo, bueno, dos cosas. Por un lado, usted es uno de los expertos más reconocidos en el tema del servicio al cliente de América Latina. Usted habló de la preparación para brindar servicios. Y es un tema que siempre ha estado en debate desde hace varios años aquí en Punta del Este en cómo formar a las personas para que brinden una calidad de servicio excelente. Bueno, la Católica ha trabajado muchísimo en este tema a través del polo universitario. Pero le quería preguntar a usted, ¿cómo considera de que se puede lograr una excelencia? Si bien se debe apelar a la mejora continua, pero ¿cómo se logra una excelencia a la hora de brindar servicios al cliente? Yo creo varias cosas, Marcelo. Hoy hablamos de un tema fundamental que es la cultura. Son los valores, son los principios. Pero lo más importante es que el servir es un ADN, Marcelo. Va en la sangre. Cuando usted ve gente en un restaurante, de pronto usted ve uno de los camareros, de los meseros, de los jóvenes que sirven y atienden, uno que es amable, que sonríe, que pregunta, que se despide, y al lado hay otro que no hace ni lo uno ni lo otro. Dice, ¿pero cuál es la diferencia? Trabajan en el mismo restaurante, tuvieron la misma capacitación, se ganan el mismo dinero. Y la diferencia está en la esencia del ser nuestro, en entender que a nosotros nos pagan por servir con actitud. Hemos perdido la esencia de lo que es servir, que es darle a otro por algo que recibo. A uno le pagan por hacerlo bien. Como le digo yo a la gente, hágalo con amor y compasión, porque afuera hay mucha gente que lo haría mejor que usted. Dicho de otra forma, hay que capacitar a la gente, hay que formar a la gente. Pero un alto porcentaje del servicio va en la esencia. Recuerde, Marcelo, lo que nos enseñaban nuestros padres cuando éramos pequeños, que nos decían, hay que dar las gracias, siempre diga gracias, siempre despídase, mire a los ojos a la gente. Esos que son valores de la vida, los hemos ido diluyendo y perdiendo, pero esa es la esencia del servicio, Marcelo. Veía por ayer en una de las exposiciones suyas, presentando uno de los tantos libros que ha escrito, que quiero decir que son varios sobre este tema, con decenas de miles de libros vendidos. El libro Un Paso Adelante, que es el libro de Management más vendido de Colombia en el año de su publicación, y uno de los más vendidos de la década. O sea que usted tiene realmente un pergamino muy importante como para hablar de este tema. Y veía allí en uno de los flyers que usted utiliza en sus exposiciones, que las encuestas de satisfacción no funcionan. ¿Por qué no funcionan si se supone que sería la herramienta clave como para decir, bueno, aquí están mis fortalezas y aquí están mis debilidades? ¿Por qué no funcionan esas encuestas? Marcelo, yo creo que las encuestas en América Latina no funcionan por tres razones. La primera es la más importante. Yo creo que el 95% de las empresas no sabe qué quiere el cliente en servicio. Si usted no sabe qué quiere su cliente en servicio, en la encuesta usted le pregunta al cliente lo que usted quiere saber y no lo que el cliente le quiere transmitir. Segundo, las encuestas son largas. ¿Qué es larga? Su encuesta no puede tener más de tres preguntas. ¿Cuándo puede hacer usted tres preguntas? Cuando usted sabe qué quiere el cliente y tres en el momento oportuno. El problema, Marcelo, no es si hacemos encuestas o no. La gente me parece que está un poco obsesionada con las encuestas y con las métricas, las mediciones, los NPS, como mido, y se olvidan de la esencia, la estrategia. Parte del problema del servicio es que es un tema de todos y de nadie. Mientras no tengamos una estrategia de servicio coherente para ejecutarla y hacerle monitoreo y poderla medir, cualquier encuesta que hagamos es un albur, es un tiro al aire, es mirar a ver cómo nos va dependiendo del día en que amanezca la gente que está atendiendo al cliente. Dicho de otra forma, lo que yo quiero transmitir en lo que planteo es las encuestas sirven en la medida en que usted mida lo que quiere el cliente y no lo que la empresa quiere saber. Piense por un segundo, Marcelo, si yo le pregunto a usted ¿Quién diseña las encuestas en las empresas? Dos o tres directores se reúnen un lunes en la mañana, hacen seis preguntas y sacan la encuesta. Es una encuesta de la empresa para la empresa y no de cliente para la empresa, que es de lo que se tratan las encuestas. Pequeño, gran detalle, ¿no? Las encuestas no tienen que satisfacer a la empresa sino al cliente y tienen que apuntar a lo que quiere el cliente. De repente esa es la fórmula del éxito para las encuestas. Yo le quería preguntar a Andrea Malaquín ¿Cómo aterrizamos esto aquí en Maldonado? Porque evidentemente esta es una experiencia que calza muy bien en nuestro departamento y en nuestro balneario ¿Cómo la católica lo trae al territorio? Bueno, esto como tú le hemos hablado muchas veces en el programa esto forma parte del programa financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo donde somos esta entidad articuladora, la universidad lo que ha hecho es aportar metodológicamente. Se trata de este fortalecimiento del destino, tratar de generar esa gobernanza, o sea que actores públicos privados logremos definir y diseñar, ¿verdad? Este destino, ¿qué es lo que tiene que ofrecer? En ese proceso apostamos a muchas cosas que son por un lado la capacitación, que es algo siempre muy importante desde todos los ámbitos, pero también algo muy importante que es esto que nos produce Gabriel cuando lo escuchamos y lo habla es que nos inspira a cambiar de enfoque, ¿no? Estamos mirando las cosas de una manera que tal vez está un poco distorsionada o estamos cansados, o veníamos haciéndolo bien y como lo hacíamos antes ya no funciona más con lo cual también eso disruptivo de cambiar y poner foco en otras cosas es interesante. Entonces, es como esto que estamos proponiendo con este evento, el Punta App, en agosto lo que buscamos es buscar elementos disparadores que nos hagan comprender qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo tratar de buscar herramientas correctivas para eso cómo mejoramos esa cultura de servicio qué cosas nos pueden ayudar a activar esa cultura de servicio entender también cómo la tecnología nos está ayudando en ese sentido y luego vamos a estar haciendo talleres de innovación donde implementamos la innovación para diversos sectores vamos a estar atendiendo al sector hotelero que sabemos que es un sector particularmente golpeado en el destino el sector gastronómico que, sin embargo, está teniendo un impulso formidable Punta App está siendo reconocido por su calidad gastronómica y una cantidad de otras cosas que están pasando de aventura o sea, que no es solamente sol y playa 20 días al año sino hay una cantidad de otras cosas que la gente está eligiendo este destino para vivir y que tenemos que lograr coordinar todo eso y potenciar mucho más las acciones particulares de cada microempresario y de cada empresario para que realmente cuando un visitante venga a Punta del Este realmente se lleve esas experiencias memorables en cada paso de su estadía así que de esta manera es algo conjunto no se puede simplemente actuar desde una mirada no es solamente cuestión de capacitación no es cuestión de charlas no es cuestión es un programa conjunto que está ayudando a que esta cultura distinta permee en nosotros y que logramos adquirirla sentirla y hacerla Doctor Vallejo, ¿usted conoce Uruguay? Yo conozco Uruguay fui a Punta del Este hace muchos años con una novia pero lo de la novia se perdió pero fui a uno de mis primeros destinos me parece un sitio absolutamente mágico la gente me parece maravillosa la comida me parece maravillosa y el vino me parece fantástico Tuvo una experiencia memorable pero no necesariamente con su novia sino con todo lo demás que le brinda el Uruguay Buena experiencia, mal resultado Marcelo pero para el caso concreto, mágico Muy bien, muy bien definido Lo que le quería preguntar con esto Doctor es ¿qué opinión tiene usted? Opinión profesional la mirada de un balneario como Punta del Este que tiene esas características de la estacionalidad por más que ahora se está yendo hacia un término medio de que no haya una temporada baja sino que haya una temporada media pero igual es muy difícil son 5 o 6 meses de gran letargo que hay aquí en el Uruguay Usted con su mirada profesional y experiente ¿cómo vea este destino? Yo creo que hay una oportunidad única Marcelo y a todos los televidentes a mí me parece que el sitio tiene cosas que es muy complejo encontrar infraestructura, niveles de acceso vías, transporte y yo creo personalmente que tienen pues la magia de lo que tienen ustedes en su país y es una comida mágica, espectacular una gente maravillosa con mucho seguramente por hacer pero al final del camino recuerde usted que esto pasa como cuando uno toda la vida ha dicho es que Punta del Este es estacional y uno dice ¿y por qué es estacional? no, porque es que este es solo en verano cuando la gente viene y uno dice ¿pero por qué no puede ser distinto? ¿por qué no puede haber una forma distinta y alternativa de visualizar esa realidad? ¿por qué no volvemos este un destino de eventos importantes en otra temporada? no importa cuál sea ¿y cuál es la ventaja? pues miles el costo, la calidad de la comida la infraestructura la seguridad es decir yo creo que aquí hay una oportunidad enorme y aunque suene un poco doloroso a fuerza del COVID y de la conyuntura que vivimos no su país todo el mundo pues nos obliga más que a repensarnos a ver cómo vamos a potenciar lo que tenemos hoy dicho de otra forma lo que está claro es que como venimos no vamos a seguir hacia futuro entonces nos tenemos que sentar a pensar no en porque mire la pregunta y la forma de la pregunta suya que es la que hace todo el mundo y es esto se ha tratado de hacer pero es que es muy complejo entonces la pregunta no es esa la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tan difícil es transformar Punta del Este? la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para transformar Punta del Este? y en esa mirada la perspectiva cambia porque entonces la creatividad el diseño se ve distinto se ven nuevas opciones nuevas oportunidades y yo creo que es ahí donde nos vamos a anclar y creo que este evento de agosto Marcelo lo que busca es entre otras cosas esto abrir la mente mirar las opciones mirar las oportunidades y yo creo que el destino tiene una oportunidad enorme e infinita ayer empezó el invierno aquí en estas latitudes en el mes de agosto vamos a estar todavía en pleno invierno es un mes muy inestable con temporales con frío con lluvia el tema es más allá de lo que usted señala que está muy bien razonado pero acá tenemos la gran debilidad nuestro gran talón de Aquiles es el clima porque aquí en Punta del Este en invierno con mucho frío con mucho viento con lluvia la parte exterior que es un gran fuerte no se puede explotar entonces hay que ser creativos para la generación de eventos que bueno que puedan competir indoor con un clima adverso pero es muy difícil porque otra vez caemos en lo mismo ¿no? es un país que no es demasiado barato es un país caro para invertir es un país que tiene poca movilidad que tiene poco porte para proyecciones de eventos internacionales o sea no es sencillo acá ha habido algunos emprendimientos que lo han intentado que lo han logrado pero que han debido lidiar también con esa estacionalidad que es indiscutible Marcelo pero dígame una cosa en la vida fácil si yo le pregunto a usted si le fue fácil llegar a ser el presentador de este gran programa usted que me va a decir no eso sí Gabriel me levanté un día y dije yo voy a ser el presentador pues no pues no porque la vida no es así claro que no es fácil claro que es difícil pero ese es el reto y yo creo que la oportunidad está en la necesidad que el entorno y el mercado nos está diciendo y es o se adapta o lo adaptan y yo creo que este es un momento único para eso Andrea me gustaba decir algo más de eso de que justamente lo que estás manifestando Marcelo es parte de lo que nos sucede estamos poniéndonos unos titulares de climas y de cosas que son barreras y que yo que por ejemplo viví muchos años en el exterior y me di cuenta que teníamos un comportamiento climático los uruguayos muy particular es que si uno se abriga bien y si uno se prepara la gente va a hacer deporte incluso lloviendo frío truene o lo que sea o sea que también nosotros tenemos como una una especie de aversión a un clima y que lo enfrentamos de manera distinta cosas que en muchos otros países no sucede entonces creo que a veces tenemos también ciertas barreras culturales y que tendemos que aprender a mirarla con los ojos de otro que cuando viene lo disfruta o lo mira de otra forma y tratar de darle valor a eso eso es bien importante yo me acuerdo en Inglaterra un evento de bicicleta tú sabes Marcelo que el evento era heroica de ese turismo mi gran preocupación cuando fue en Uruguay era decir ¿y qué pasa cuando llueve? mira en Inglaterra directamente tienen las botas que las venden en el evento para que la gente se ponga botas y que el evento se realice igual o sea que es verdad que son cambios y que no son fáciles naturalmente pero a lo que vamos es que tal vez primero tenemos un bloqueo mental del no poder y que hay que tratar de combatir eso para que bueno para que suceda está muy bien y para aprender cómo hacer esas cosas bueno tenemos la presencia por ejemplo el doctor Vallejo para que de repente a ver nadie es profeta en su tierra pero cuando viene una persona calificada con experiencia del exterior y nos dice las cosas que nos dice el doctor Vallejo decimos che vení vamos a reunirnos de vuelta y vamos a repensarnos porque evidentemente tenemos el potencial y tenemos que ser creativos para desarrollar todas estas ideas que bueno tenemos la posibilidad que nos plantee el doctor Vallejo tenemos que ir redondeando la entrevista a mí me gustaría de repente no sé cuál de los dos que nos pudiera hablar un poquito más en detalle de lo que va a ser el evento Punta Up en el próximo mes de agosto bueno ya está online la página web es puntaup.up.com eso es el 11 y el 12 de agosto por motivos a ver está dedicado a empresas y empresarios que directa o indirectamente se ocupan de turismo y que están relacionados tanto con Buró de Punta del Este como los demás organismos y instituciones que están en Punta del Este así que es un es un factor clave estar asociado de alguna forma a estos lugares por motivos de aforo hemos tenido que reducir un poco hubiéramos querido que sea más grande vamos a estar actualizando cada momento según lo que las autoridades nos permitan esa dimensión se va a realizar en el Hotel Enjoy así que bueno eso es lo que por ahora vamos diciendo vamos a ir actualizando nos hemos tenido que acostumbrar a actualizar todo el tiempo tenemos un GPS que está continuamente recalculando pero que sí era muy importante hacerlo presencial la fecha es 11 y 12 de agosto y que vamos a estar siempre activando novedades y lo que no se puede hacer presencial para un público mayor lo vamos a abrir para que puedan acceder con la tecnología que también es otro gran aprendizaje que nos ha dejado la pandemia Andrea a ti agradecerte sos una amiga de la casa y bueno siempre valoramos mucho tus aportes desde la Universidad Católica de Uruguay una vez más muchas gracias y además por permitirnos la posibilidad de escuchar a una persona con tanta experiencia como el doctor Gabriel Vallejo a quien le quiero agradecer muy especialmente por su calidez por su profesionalismo y mandarle un caluroso abrazo a la distancia y ojalá que pronto lo podamos tener aquí en nuestro balneario Vallejo así estará ahí estaremos en agosto si todo sale bien y si ese calentario se nos los astros se une un saludo muy especial Marcelo a usted a toda la teleaudiencia y Andrea muchísimas gracias un feliz día lo esperaremos Vallejo con un buen Cabernet Sauvignon o un Tanato un Merlot o un Malbec estos vinos uruguayos que tanto gustan en el exterior así que está comprometido a cambio de repente de un buen café colombiano así será Marcelo un buen día gracias que le vaya muy bien hasta pronto gracias Andrea un beso grande gracias a todos señoras y señores bueno interesante recuerden 11 y 12 de agosto este evento Punta Up están todas las bases ustedes allí pueden informarse de todos los detalles de este evento internacional que llega a nuestro principal balneario ojalá que en el mes de agosto ya estemos en una situación bastante más cerca de lo que denominamos normalidad o la vieja normalidad señores y señores pausa ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!